Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo platino Hoy por fin os traigo el platino de The Way Out que llevaba Es que se me lo había olvidado por completo, que pensaba Totalmente que tenía subido el vídeo, pero no Al parecer no tengo subido, me lo saqué Ya hace unas semanas, cuando salió el juego Bueno, a los días de salir El juego, pues le metimos un poquito De vicio, ya sabéis que es cooperativo, lo jugué con mi Pareja, y bueno, nada Aquí salta ahora el trofeo Veréis que la fecha del trofeo, que es Un poco, bueno, no me acuerdo Exactamente que fecha se lo saqué, pero ya lo veis Después en el vídeo, y Poquito más, un juego que me gustó Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Porque es algo súper diferente Un concepto totalmente diferente Y la verdad que es súper Fresco, o sea, lo juegas y dices Uy, que pasa aquí, o sea, es Súper fresco, ¿no? Y la verdad Que me gustó mucho, aquí mira, tenemos los trofeos A ver que día lo saqué, el día 8 Del 4, y estamos a 27, madre mía Solo he tardado 21 días, no, 21 19 días, perdón Eh, joder, se me había olvidado por completo Platino 63, número 63 Eh, se me había olvidado por Completo, más que nada porque es que Tengo tantas cosas ahora mismo en la cabeza que es que Lo tenía ahí el vídeo y he dicho Coño, pero si está ahí el vídeo todavía, pensaba Yo que estaba en el canal ya, pero no Así que nada, después de Far Cry me saqué Este Away Out, y Y así ya, ya os lo subo Y me lo quito ya porque Más que todo porque, joder, no Eh, me gusta enseñar al momento, ¿no? Cuando me lo saco y es que os juro que estaba convencido De que me lo había sacado al momento Pero nada, poquito más, os recomiendo mucho el juego Eh, además si compréis uno del juego Podéis jugar los dos, eh, de manera gratuita El segundo, eh, entonces está muy guay El juego no es muy caro, yo me lo compré de salida Por 20, 21 euros me parece que era Así que está, está genial Y poquito más, eh, esto es un Una parte bastante adelantada En el juego, pero tampoco hay ningún spoiler Así que tranquilos, simplemente al principio El juego aparece dentro de un avión Pues aquí es cuando coges el avión, vale Entras en el avión Y apareces dentro del avión Así que nada, os voy a dejar antes de hacer ningún spoiler Porque ahora empezará el modo historia O sea, un, un cachito de historia Así que nada, espero que os haya gustado Darle like si queréis más platinos Más cosillas de estas Eh, por cierto que haré directos pronto, vale Cuando tenga un poquito de tiempo haré directos gameplay Y de ZBrush Y poquito más, eh, yo creo que nos vemos al siguiente Sí, pues un saludito Y adiós